¡Luchara! 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 ¡Muchara! ¡Luchara! 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 ¡Luna! ¡Los cambios de ruido siempre están Que deseo Todas las sujetas del mundo por esta nueva Mascara de Mascara maduro Dos mundos Mícame, cariques martes te quiero mucho ¡ explore! Con esta bella lengua, el abrazo más sincero y estas palabras, hoy es su última lucha como Panterita del Ring Junior, y ahora siempre les encuentro muchísimo, aquí en Madena México. Panterita del Ring Junior, y ahora siempre les encuentro mucho.